Música Ante el precio de la carne, los vecinos no solo buscan el lechón, sino también buscan el pescado. En este caso, vamos a ver. ¿Qué tal, señora? ¿Se busca una alternativa a la carne? ¿Se come pescado? Y sí. Más económico. Más económico, es verdad. Más sano. Más sano, hace muy bien a la salud. ¿Cómo lo va a preparar? Lo voy a preparar así enrolladito con ají, todo verdura al vapor. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué tal, señora? ¿Se busca una alternativa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A la carne? Sí. Muy cara la carne. Está muy cara la carne, no se puede comer. ¿Qué va a comprar? Filé. ¿Cómo lo prepara? Yo lo preparo con pan rallado, huevo y... ¿Cómo es? Después lo hago la plancha. ¿Y sale? ¿Y a todos les gusta? Sí, sale rico. Y en este momento, sí, viste, la gente está buscando lo que más le conviene, a lo que puede llegar a llegar para comer. Y bueno, ahí... ¿Qué precio están? Y el pejado. Pero te arranca el 55 pesos el kilo. Y después lo que es filé de merluza está en 95, 120 el lomito de atún, 120 la brótola. ¿Una oferta de corvina? Corvina, dos corvinas, 85 pesos. Y más o menos estás en un kilo y medio con las dos corvinas. Que para hacerle al horno, a la parrilla, te sale bien. ¿Y dos corvinas cuánto? 85 pesos. ¿La gente busca mucho eso? Sí, sí, sí. Lo están llevando para la parrilla y todo y ahí lo hacen al horno, así que bueno. ¿Y le es de merluza? 95 pesos el kilo, sin espinas. Y rinde, ¿no? Y rinde, sí. Con un kilo te comen cuatro personas. Es un puré. Y bueno, así más o menos la gente se va acomodando. Y aparte es más sano el pejado. Justamente, es más sano. Hay que incorporarlo más a la dieta. Es una buena alternativa a la carne, ¿no? Sí, sí, una buena alternativa. Alternativa. Después tenemos los sábalos, 55 pesos el kilo. ¿El sábalo? El sábalo, 55, el patí 75. ¿Lo puede hacer al horno o a la parrilla? Al horno, puede hacer a la parrilla, lo puede hacer frito. Así que bueno, eso es una linda opción. Gracias. 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 Gracias.